Yo quiero a mi jefe tribal, mis hermanos tocanos aman a nuestro jefe tribal, Nashville, Tennessee, todos sí aman a nuestro jefe tribal, DIY, Street Profits, Cody Rhodes, Demonios, hasta Roman Reigns, aman a nuestro jefe tribal y cuando amamos a nuestro jefe tribal aprendes a respetar a nuestro jefe tribal y cuando respetas a nuestro jefe tribal, oh Dios, Dios, adorarás a nuestro jefe tribal y si no haces nada de esas tres, al final del día, tú vas a aprender a reconocer al verdadero jefe tribal, reconozcame. Hora de plato estelar por los campeonatos en pareja de WWE, una noche muy importante para el linaje.